La 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 Llena longuida en la noche de una flota de bambú, es un canto armonio, como el sino de un laú, un cacique está llorando al oír esta canción, porque lo mata el recuerdo que lleva su corazón. Que en la indra hay un marabú, que Vicente ve muy claramente, a vos, tu divino plumaje, que haya encarnado un alma de mujer. Es tan extraña esa visión, que el cacique cree que llegará, con su interiosa invocación, en una mujer al marabú transformará. Con su interiosa invocación, en una mujer al marabú transformará. ¡Gracias!